Sábado, casi las 3 de la tarde y seguro que muchos de vosotros aún no tenéis plan para el fin de semana. Pues prestad mucha atención porque estas propuestas tan musicales os van a encantar. Somos de Billy Elliot, ya llevamos 800 funciones. Y si hay que aprovechar a venir a ver Billy Elliot porque merece la pena. ¡Billy Elliot! El 33 es un musical que nos hace mucha falta a todos. Habla de la humanidad, habla del amor y sobre todo habla de la amistad. El Rey León habla sobre familia, sobre respeto, sobre el amor de un padre. El Rey León. El Médico, el musical. Deberíais de venir a ver El Médico, el musical porque es un clásico, tiene muchísimos ingredientes para que disfrute de toda la familia. Es épico. Es muy divertido, nos lo pasamos muy bien. ¡Listo! Anastasia. Vuelve a mí del ayer. Vuelve a mí del ayer. Contamos una historia de amor preciosa que va más allá de la vida. Todo el mundo recordará la película de los 90 con Demi Moore y Patrick Suárez. La jaula de las locas es diversión, es amor, es locura. ¡Ahora me das locas!